¿Qué es la lucha contra el cáncer de mama? Nuestro municipio capitalino y otras entidades, como también así los comercios que se van uniendo y prendiendo al Yosa, porque el lema de esta campaña es ponen valor tu vida, prendete al Yosa. Y el día 19 vamos a tener el momento más importante que va a ser una caminata. Pero si de hablar de lucha contra el cáncer de mama se trata, las personas autorizadas y que tienen toda la voz para hacerlo, es la gente de Alza. Bueno, esta campaña se realiza a nivel internacional todos los 19 de octubre para concientizar sobre el tema del cáncer de mama, del cual es algo muy sencillo. Se solicita a las mujeres que a partir de los 40 años se realicen una mamografía al año, que es para prevención. Las personas menores de 40 años son menos vulnerables, así que tiene que ser de 40 años para arriba. ¿Hay alguna estadística que esté impactando acá en la prevención de esto? Bueno, en realidad, digamos, yo creo que a nivel mundial, el tema que hoy por hoy se habla mucho sobre cáncer de mama, como que se descubre más. No, son justamente la nueva tecnología la que permite que se descubra a tiempo. Por eso es tan importante la mamografía a partir de los 40 años. Porque no es lo mismo encontrar un cáncer diminuto en su comienzo que cuando ya está avanzado. Entonces, al haber en nuestras manos esa tecnología, es como que la gente, digamos, por ahí se alarma porque se enteran más que hay mucho. Dice, hay mucho. No, es la tecnología la que permite que se sepa antes y con muchas posibilidades el hecho de que... ...de deporte tiene la obligación de estar y de colaborar no tan solo por lo que es la caminata, sino que también tener en cuenta que son eventos que tienen que ver con generar vida o dar más vida. Y teniendo en cuenta la gran cantidad de mujeres que practican deporte, la subsecretaría de deporte va a colaborar con esta campaña durante todo el mes. Este banner que hoy nos acompaña va a estar presente en diferentes tipos de eventos deportivos, no tan solo organizados por la subsecretaría de deporte, sino por otros eventos deportivos que se practican a diario o sobre todo los fines de semana en nuestra ciudad con diferentes tipos de deporte. Y con lo que respecta a la caminata, vamos a llevar a cabo una caminata, es una marcha aeróbica que va a ser por las calles de nuestra ciudad. Seguramente después les van a dar el recorrido. Donde vamos a pedirle a la gente, ya estamos un poquito acostumbrados a esto, la gente tiene que saber que lo que se está haciendo es algo que tiene que ver con la vida y no se entorpece el tráfico porque sí o porque se nos ocurra. Simplemente porque estamos colaborando con una hermosa campaña. Esta se va a llevar a cabo el día 19 a partir de las 10 de la mañana. Ahí está el recorrido por las calles de nuestra ciudad. Esta es una caminata. Invitamos a la gente que se sume a esta iniciativa, no tan solo a las mujeres, sino que aquí vamos a pretender que todo el mundo tome conciencia de algo tan importante como es el cáncer de mama.